Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las criptomonedas mediante análisis técnico. Antes de empezar comentar que estos vídeos tienen netamente fines informativos y no son una asesoría de inversión, oferta o una recomendación para adquirir o participar en este tipo de transacciones financieras. Y como lo digo en todos los vídeos, muy importante, solo invertir el dinero que no les haga falta, que en caso de pérdida no suponga un mayor problema. Bueno, estamos aquí con el análisis diario de Bitcoin. Estoy aquí en el gráfico de un día. Y mirar, yo ayer comenté que, bueno, no me gustaba lo que estaba viendo en el gráfico y decidí cerrar todas mis operaciones. Y bueno, hoy la verdad que ha retrocedido, el precio ha retrocedido. Ahora mismo estaba testeando la zona de los 7.500. Llegamos a la zona de los 7.700, incluso la rompió y estuvo testeándola. Toda esta mañana hemos estado en la zona de los 7.600, la estuvo testeando. Al final la ha roto y ahora mismo está testeando la zona de los 7.500. A pesar de que dije que tenía toda la pinta de que iba a ser un retroceso, sí tengo que comentar que pensé. Yo personalmente pensé que iba a ser un retroceso bastante más fuerte, con bastante más fuerza. Y la verdad que no lo ha hecho. Sin embargo, mirar, en este tipo de mercados es muy normal este tipo de patrones. Esto es una, a ver si aquí, mira, esto es una V o una B. Y este tipo de patrones son muy normales en este tipo de mercados. Sin embargo, en estas Vs, mirar, aquí se ha parado en el mismo punto, más o menos. Un punto importante de parada de precios, como lo podemos ver aquí, como lo podemos ver aquí. Y por lo general, cuando, si realmente el precio quiere cambiar de tendencia y rompe esta zona, lo hace con fuerza. O puede pasar lo que ha pasado ahora mismo. Esta vela que está aquí es toda roja. Yo no sé por qué me la pone... Mirar. Esta vela es toda roja. Y cuando llega a estas zonas, pues, o revienta con fuerza y sigue subiendo, o baja, como he hecho en este caso. Sin embargo, repito, personalmente pensé que la caída va a ser con mayor fuerza. De momento, el precio, bueno, está testeando ahora mismo la zona de los 7500. Están 7509 y veremos. Yo personalmente creo que va a seguir bajando. Que va a seguir bajando. En este momento, lo único que puedo comentar es que es momento de estar fuera del mercado. Yo ahora mismo no entraría en mercado. Es momento de otra vez volver a ser paciente. Venimos de un fin de semana positivo. Personalmente, para mí, de muchas alegrías. Y es momento de estar fuera del mercado. Ahora mismo las cosas no están muy claras, realmente. Yo ahora mismo no lo tengo claro. No sé si ahora mismo va a querer seguir bajando o va a subir otra vez. Es que no está claro. Y yo cuando no tengo las cosas claras, pues, prefiero estar fuera del mercado. Y mirar, significativo dos cosas. Una. Teníamos este canal bajista. Hasta que lo rompió. Se sostuvo en él. Rompió esta media de las últimas 50 sesiones. Y la siguiente vela, pues, justo se sostuvo sobre esta media para seguir subiendo. Y hoy, justo ya hemos roto. Si lo... Hemos roto ya este canal alcista. Ya lo ha roto. E incluso ya está. El precio ya está por debajo de esta media de 50 sesiones. De todos modos, seguimos en una clara tendencia bajista. Todavía el precio... Todavía no podemos decir que la tendencia está cambiando o que la tendencia ahora es alcista porque no lo es. Entonces, seguimos en una clara tendencia bajista. Hasta que no rompamos esta línea principal de la tendencia bajista, no podemos decir que el precio realmente quiere cambiar su tendencia o que estamos ante una nueva tendencia alcista. Mirar, si lo vemos en cuatro horas, incluso en cuatro horas ya... No tengo el RSI, a ver, lo voy a poner. A mí el RSI para mí es crucial. No sé qué está, pero... Tengo que echarle un vistazo a otra plataforma que me han recomendado. La verdad que esta, bueno... Mirar, en cuatro horas seguimos por debajo de las dos medias móviles, de la de 200 y la de 50. Y cuando el precio está por debajo de las dos medias, la intención o digamos que lo que tenemos que pensar es que el precio va a bajar o seguimos en una tendencia bajista. Cuando, por ejemplo, se hace trading, cuando el precio está por debajo de las dos medias, tenemos que pensar más en ponernos en largo. Esa es la teoría, ¿no? Y bueno, el RSI pues bajando y ahora mismo estamos en los 7500. Yo personalmente creo que la va a romper hacia abajo. Yo personalmente creo que va a romper la zona de los 7500 para seguir bajando. Y lo más probable es que lleguemos a esta zona de aquí, a este mínimo anterior, que son los 7400. Y lo más probable es que llegue a apoyarse en esta línea superior del canal bajista, de todo el canal bajista que teníamos anteriormente. Y bueno, cuando lleguemos a aquí, veremos. Más o menos va a coincidir con la zona de los 7300, 7250. Veremos qué pasa. Sabemos que la zona de los 7200 fue una zona de soporte a resistencia bastante importante. Y veremos si el precio llega hasta allí. Veremos qué pasa. Sin embargo, si el precio se vuelve a meter en este canal bajista, pues lo más probable es que siga bajando. Y bueno, veremos si llegamos otra vez a la zona de los 7100 o incluso de poder llegar a la zona de los 7000. Pero bueno, con estos mercados, irlo viendo día a día e ir tomando decisiones dependiendo de lo que vayamos viendo. Si lo vemos en una hora, mirar, en una hora, incluso, ¿dónde tenemos la media de las 200 sesiones? Bueno, no sé, en este, en este, hasta aquí. Mirar, en una hora el precio sí que estuvo sosteniéndose sobre la media móvil de 200. Y mirar, la ha roto. O sea, la ha roto. Y además la ha roto en una hora con bastante volumen. Mirar, por encima de la media, ¿vale? La ha roto con bastante, con bastante volumen. Incluso, este volumen es más alto que este de aquí. Que este fue un volumen importante cuando hizo esta subida para llegar hasta este punto más alto desde que ha estado por aquí. Mirar, entonces yo cuando veo este tipo de indicaciones, pues, es que no es momento de comprar. No es momento de comprar. En una hora el precio ya está sobrevendido. Lo que puede, podemos ver. Un pequeño retroceso. Pero mirar estas velas, comprar estas velas rojas con estas verdes. Mirar, el tamaño. Lo que nos indica que, bueno, que ahora mismo están otra vez los vendedores, digamos, adueñados del mercado. Y, bueno, vuelvo a decir lo que venía diciendo durante la semana pasada, antes del fin de semana, que fue un fin de semana positivo. La verdad que para mucha gente y para mí personalmente, pues, alegre. Alegre y positivo. Sin embargo, bueno, yo creo que la alegría de momento se está perdiendo y yo creo que tenemos que empezar a pensar que el mercado otra vez quiere bajar. Pero, bueno, como lo digo siempre, en este tipo de mercados todo es posible. Todo es posible. Y mirar, de todos modos, esta vela de aquí es totalmente roja. No sé por qué se desaparece, pero es totalmente roja. Además, esta vela envuelve lo que son estas dos últimas velas de estos dos últimos días. Lo que es muy significativo también. Y mirar, por lo general, estos mercados hacen este tipo de patrones, de movimientos. Esto es una V o una B. Y el precio se ha parado en esta zona, en la zona de los 7700 aproximadamente, que es una zona importante de parada de precios. Como lo podemos ver aquí, 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 aquí. Y cuando llega a esta zona, si rompe, por lo general, rompe con fuerza para poder seguir hacia arriba o pasa lo que ha pasado ahora mismo, que ha hecho un retroceso. De todos modos, como ya he comentado, pensé que iba a ser un retroceso bastante más fuerte. No lo ha sido. Y esto puede ser un retroceso muy normal para que su precio pueda seguir, para que el precio pueda seguir subiendo. O sea, tampoco no es nada del otro mundo. Mirar, después de cinco días subiendo. Pues mirar, ahora mismo, si tiramos un Fibonacci desde esta zona de aquí a esta zona alta de esta subida. Pues mirar, ahora mismo está testeando el 38% de Fibonacci, ¿vale? Que justo coincide con esta zona de parada de precios. Importante lo que pase aquí. Por lo que yo estoy viendo en las velas y en el volumen, lo más probable es que lo rompamos. Si lo rompamos, si lo rompemos, vendremos a testear la zona del 50% de Fibonacci. Que son la zona aproximadamente de los 7400. Que, bueno, es más o menos esta zona de aquí. ¿Vale? Y en caso de romper los 50, pues vendremos a testear la zona del 61% de Fibonacci. Y yo, personalmente, mi opinión personal, viendo lo que estoy viendo, es que el precio va a venir, por lo menos, a testear esta zona superior de este canal bajista. Y mirar, sigo con mi teoría de que cuando los mercados tradicionales suben, los mercados de las cripto bajan. Mirar, yo tengo, yo he estado viendo esta, es más, tengo aquí una entrada, aquí me he puesto, aquí me he puesto corto a la venta. Mirar, desde todo el día, desde que abrieron, desde que abrió la bolsa, la bolsa abre a las 12 de la medianoche. Mirar, vamos a verlo, mirar, 2 de junio fue viernes. Mirar, las, bueno, aquí tenemos las 12, las 12 aproximadamente en esta zona. Y mirar, ha estado subiendo todo el día. Todo el día ha estado subiendo. Mientras que Bitcoin ha estado bajando. Y mirar, aquí ha pegado un empujón fuerte, si podemos ver este volumen aquí, que es el más alto de toda la sesión. Por lo general, esto sirve para engañar a los inversores, sobre todo novatos, que cuando ven este tipo de movimientos, nos hacen creer que el precio va a seguir subiendo. Incluso yo tenía marcada esta línea de aquí, que tiene que ser una línea que concuerde con una parada de precios importante. Rompe y la gente que está esperando que rompa estas zonas, entra en compra. Y lo que hacen es traerse el precio hacia abajo y romper todos los stops que hay por aquí. Vuelven a testear la zona, vuelve a bajar. Aquí vuelven a llevarse. Aquí mucha gente que se ha puesto en venta, viendo esto, viendo esto, se ha puesto en venta. Porque ven que el precio, después de estar subiendo todo el día, lo más probable es que baje. Rompen todos estos stops para llevarse el precio otra vez hacia abajo y ahora mismo pues tontea, tontea. Y yo he decidido entrar aquí en venta. Ya he visto que, bueno, aquí ahí tenemos mínimos descendentes. Estamos viendo todo el día subiendo. Veo este setup que, por lo general, es para engañar a la gente. Y entonces ya cuando he visto yo esto y que veo mínimos descendentes, pues he decidido entrar corto. Y mirar, pues ahora mismo, mi objetivo está aquí. Mira, yo no soy ambicioso y mi objetivo en este mercado son 50, 100 dólares al día. Vamos a ver si me da los 85, 90. 5 euros o dólares para pagarle al broker y 85 para mí. Nada mal. Entonces, bueno, lo que comentaba. Estos mercados están subiendo. Bitcoin y el mercado de las cripto bajando. Y mirar, Wall Street subiendo porque Apple pues está subiendo. Esta mañana vi una noticia de que han cerrado un exchange en Japón. O sea, noticia negativa para las cripto. Y si vemos el mercado de las cripto, pues mirar, números rojos. Ethereum incluso ha perdido un 5%, Bitcoin Cash un 7%, IOS casi un 10%. Y cuando yo veo todo es lo que tienen que aquellos que no sepan o sean nuevos en estos mercados, esto es lo que hay que ver. Todo los indicadores. Todo la sensación del mercado. Y es lo que precisamente cuando yo veo todo este conjunto, esta unión de cosas que van en contra. En este caso, sí, en este caso, en contra del mercado de las cripto, pues obviamente yo no me planteo comprar. Porque es que está todo en mi contra. Lo que tenemos que aprender es entrar al mercado cuando vemos que los indicadores, el gráfico, las noticias, todo nos indica que, oye, que esto parece ser que va a subir. O hay noticias positivas, vemos que los gráficos nos están indicando que el precio quiere subir. Y entonces cuando tenemos todo un conjunto de indicaciones, de indicadores, de sensaciones de que el precio quiere cambiar su tendencia, entonces cuando tenemos que entrar en mercado. De momento, yo ni loco entraría en mercado. Ahora mismo no entraría en mercado. Ahora mismo yo no lo tengo claro. Yo no sé si el precio quiere seguir bajando o quiere seguir subiendo porque es que de verdad, es más, estoy más por que el precio siga bajando que antes de que el precio quiera continuar. Pero como ya lo he dicho y estoy cansado de decirlo, en estos mercados todo es posible y aquí puede rebotar y pegar el subidón e irse para arriba. Sin embargo, con todo lo que veo, no creo que esa sea la probabilidad. Yo creo que lo que me muestra el gráfico y todo lo demás, al final el análisis técnico es un tema de probabilidades, no es una ciencia cierta al 100%, es un tema de probabilidades. Y lo que me muestra ahora mismo es que las probabilidades son más, o están más altas para bajar que para subir. Bueno, pues paciencia. La semana pasada estuve toda la semana diciendo paciencia, paciencia, hasta que llegó el fin de semana y algunos, los que entraron aquí en los 7100 no se podrán quejar, han tenido un buen porcentaje de ganancias si es que no han cerrado ya sus operaciones. Si las quieren seguir manteniendo, bueno, hasta que en caso de que rompa esta zona y llegue aquí, yo ya me plantearía, no sé, yo personalmente, yo ya la habría cerrado. Yo prefiero ganar poco, pero ganar, y no que el mercado siga bajando, devolverle ese dinero al mercado para después cerrar cuando está muy cerca o incluso no cerrarla e incluso ponerme en negativo, esperando a que el mercado vuelva a rebotar, que incluso lo puede hacer. Bajar, los que entran a la zona 7100 bajar más, llegar a las 7000 para pegar el subidón definitivo. Pero yo para eso prefiero coger ganancia aquí y cuando llegue aquí, pues vuelvo a entrar. Y es ganancia aquí y ganancia otra vez, por partida doble. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Seguiremos atentos. Mañana espero, bueno, hacer otro vídeo y ver cómo van las cosas. Lo seguiré analizando y seguiré, intentaré seguir subiendo los vídeos todos los días. Y bueno, gracias por los comentarios, gracias por las nuevas suscripciones. La verdad que creo que la última vez que lo vi estaba ya casi cerca a los 300 suscriptores. La verdad que me ha dado un subidón importante y una ilusión enorme para seguir haciendo estos vídeos. Ah, y mira, antes de irme, mirar, como aquí la media de 50 ya ha roto a la baja, esta media de 200. Hay muchos traders que hacen operaciones con estos movimientos. Cuando la media cruza hacia abajo, se ponen cortos porque, bueno, esto indica que el precio quiere seguir bajando. Yo personalmente no me fío mucho, no suelen funcionar siempre. Y mirar, por ejemplo, aquí. Aquí se ha cruzado hacia arriba lo que podría dar indicación de que el precio iba a seguir subiendo. Sin embargo, mirando el RSI, pues yo no sé, ya estaba sobrecomprado, no hubiera hecho esa entrada. Pero mirar aquí, cuando lo ha cruzado hacia abajo, aquí hubiera sido un muy buen punto para ponerse corto. Mirar, ya con esta zona aquí de sobrecompra, ya estoy viendo yo esta divergencia en el precio. Y ya cuando veo que esta media de 50 cruza la de 200 hacia abajo, pues hubiera sido una buena entrada en corto. Y mirar cómo se ha funcionado en este caso. Pero coincidiendo con otros indicadores. ¿Vale? Y aquí, pues de momento, bueno, ahora mismo el precio está en una hora. Estamos viendo gráficos de una hora. Está sobrevendido en esta zona de sobreventa. Probablemente podamos ver un retroceso. Veremos si lo hace, cómo lo hace. Y si es capaz de volver a, seguramente volver a testear la zona de los 7600. Que coincide con esta zona del 23%. Si logra superarla, será un buen, una buena indicación. Podríamos pensar que realmente es un retroceso normal en este tipo de subidas. Sin embargo, si no logra romperlo hacia arriba y vuelve a bajar, pues romperá la zona de los 7500. Si no lo hace ahora, para seguir bajando. Bueno, pues esto es todo. No me enrollo más. Gracias por todo. Y si no hay mucho que pedir, compartir el video. Hasta luego.